Vamos a empezar entonces las votaciones. En primer lugar, las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganadaro de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. Vamos a empezar entonces las votaciones. En primer lugar, las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular Vamos a empezar entonces las votaciones. En primer lugar, las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular Muy emotiva votación que en el Congreso de los Diputados de España reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela ante el llanto y las lágrimas de la hija menor de Edmundo González que también está en Madrid. Recuerdo que la hija mayor sigue en Venezuela y no obtuvo el salva conducto por parte de Nicolás Maduro para viajar precisamente bajo la intención de mantenerla casi como rehén para impedir a Edmundo González realizar algún tipo de acción que podría ser incómoda al régimen de Nicolás Maduro. Algo muy interesante esto, sobre todo para aquellas personas que me veis del otro hemisferio, me veis desde Venezuela para entender qué es lo que pasa, hay mucha desinformación. El hecho de que el Congreso de los Diputados reconozca a Edmundo González no significa que el gobierno de España liderado por Pedro Sánchez y de que fue también presidente del mismo partido José Luis Rodríguez Zapatero, colaborador y asesor de Maduro, aprueben esta medida. De hecho, el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido al que pertenece tanto Pedro Sánchez como José Luis Rodríguez Zapatero, votó en contra de esta medida. Eso es muy importante para entender las lógicas de poder y entender todo lo que dije en los vídeos anteriores acerca de la posible excisión de las estrategias entre Corina Machado, que permanece en Venezuela, y Edmundo González. El gobierno de España no reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela. Lo reconoce el parlamento, que repito, no es el gobierno. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a hacer todos estos matices y te voy a detallar todos los elementos y te voy a enseñar qué parte del espectro político español sí que apoyó esta medida, qué parte no la apoya por sus vínculos con el chavismo y cuáles son los políticos chavistas que están ahora mismo dentro del gobierno de España y que han bloqueado precisamente esta votación. Ah, y por cierto, hubo una abstención. ¿Sabe por parte de quién? ¡Qué curioso! Un díscolo, sí, pero te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es. Antes de contarte quién es, quién fue la persona que se abstuvo de esta votación y cuya abstención tiene muchísimo significado, bueno, eso te lo diré al final del vídeo, vamos a ver realmente cuál es la posición del gobierno de España y del partido principal del gobierno, que es el PSOE, que publicó una enmienda por la que si no se aceptaba esa enmienda hubieran votado que no y de hecho esa enmienda no se ha aceptado y el PSOE finalmente votó que no con una abstención por parte del grupo del Partido Socialista del Español, pero eso te lo repito, te lo contaré al final del vídeo. Eso es muy importante de entender. La enmienda tenía que ver con el reconocimiento de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador, una mediación que no había sido habilitada por ningún mandato político, nadie había votado en sede parlamentaria atribuir a Zapatero esa función y por tanto el Partido Popular, que había lanzado esta iniciativa de reconocer a Edmundo González, no admitió la enmienda y por tanto el PSOE votó en contra. No se abstuvo, votó en contra y esto es duro de entender. ¿Cómo puede ser que el partido de gobierno que trae Edmundo González finalmente vote en contra del reconocerle como presidente electo? Muy fácil, por sus vinculaciones con el chavismo. Y para que tengas una idea, esta es la foto de la vergüenza, los asientos azules son los asientos que pertenecen a los ministros del gobierno. El gobierno está compuesto por el presidente del gobierno y los ministros, ¿no? El consejo de ministros. El consejo de ministros se sienta aquí y fíjate que todas las sillas estaban vacías cuando se debatía la concesión, el reconocimiento de la presidencia de Edmundo González. Es brutal esta imagen y es representativa del poco compromiso que tiene el gobierno con, precisamente, con Edmundo González como presidente, lo cual refrenda esa hipótesis, confirma o se acerca, no se acerca más, hacia la confirmación de esa hipótesis de que Edmundo González, más que haber sido salvado, ha sido alejado de Venezuela para despejarle el camino a Nicolás Maduro. Tan es así que el presidente del gobierno, el mismo presidente del gobierno, en la visita que tenía en China, mientras tanto, desde China, decía esto acerca del reconocimiento de Edmundo González. Escucha muy bien. El gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, ha sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea. Político, el gobierno de España, desde la celebración de las elecciones. Con esto, fíjate, dice, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Le sigue pidiendo las actas 45 días después. Está mareando la perdiz, está tratando de ganar tiempo. Pero al igual que no ha reconocido el gobierno de España a la victoria de Edmundo González, tampoco reconoce la victoria de Nicolás Maduro, tampoco reconoce la de Edmundo González. Y pide a Nicolás Maduro que presente las actas. Le está dando tiempo y oxígeno todavía a Nicolás Maduro. Y además, está lanzando el balón fuera, digamos, tratando de escurrir el bulto, abocando a la Unión Europea que tenga que ser la entidad que se tiene que pronunciar en lugar de pronunciarse el gobierno de España. Qué curioso esto de Pedro Sánchez, ¿no? Que dice que tiene que ser la Unión Europea quien se tiene que pronunciar sobre la eventual victoria y que todo hay que hacerlo dentro del marco de la Unión Europea, cuando quiso, de manera unilateral, por otro lado, reconocer a Palestina como Estado, ¿no? Fíjate, para ciertas cosas, ¿no? Viene bien escurrir el bulto a la Comunidad Europea, pero para otras, ¿no? Asumo las competencias a nivel de política exterior. Una incoherencia, una incongruencia más de este presidente que hace lo que le conviene según las circunstancias y que en ningún momento mantiene un discurso coherente, a menos que no lo sea con sus propios intereses según conveniencia y momento. Y tan es así que el representante Tellado del Partido Popular le dijo esto al ministro de Justicia y portavoz en ese caso, bueno, era el interlocutor del gobierno en la sede parlamentaria ayer. Escucha. Explíquenos y díganos la verdad por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un gobierno democrático distinto. Díganos la verdad. ¿Hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro? ¿En la acción exterior de España está comprometida por los intereses del expresidente Rodríguez Zapatero? ¿Por qué no contestan a la verdad? Señor Bolaños, desde el Partido Popular le exigimos que dejen de hacerle el juego al socialismo genocida del señor Maduro. Dejen de respaldar la represión que están viviendo muchos venezolanos en este momento. El Mundo González no es solo un héroe, como dijo Pedro Sánchez el fin de semana. El Mundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela y eso es lo que el gobierno de España debería respaldar en Europa y en el concierto internacional. Lamentablemente ustedes, cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto, siempre se ponen del lado de los dictadores. Lamentable gobierno al que usted representa. Esto es lo que dijo Tellado y esta fue la respuesta del ministro con bastante indiferencia hacia el pueblo de Venezuela. Escucha. Vamos a hablar de Venezuela. La posición del gobierno de España, señor Tellado, es la posición de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de los observadores internacionales que estuvieron allí presentes en las elecciones. Que es que tenemos que conocer las actas para con transparencia saber cuál fue el resultado electoral. Esa es la posición del gobierno de España. Por tanto, entiendo que quien tendrá que explicar su posición es el Partido Popular, que no corresponde ni con la de la Unión Europea, ni con la de Naciones Unidas, ni con la de los observadores internacionales. Fíjate, ¿no? Fíjate lo que dice. Todavía pidiendo las actas. Como sabe que las actas Maduro no las va a presentar, bueno, todo se va a quedar en un chaco roto. Pero es más, fíjate lo que dice con la Unión Europea. Esa Unión Europea, para la que el presidente del gobierno y el gobierno de España tampoco fueron muy diferentes a la hora de reconocer el Estado de Palestina, por ejemplo. Para alguna cosa, repito, se encomiendan a la Unión Europea para lo que le conviene, pero para otra cosa... Y esto demuestra que el gobierno podría, tranquilamente, sin necesitar a la Unión Europea, participar de esta proclamación de Edmundo González como presidente de Venezuela. Pero no quisieron. Y se escudaron en la Unión Europea y, además, curiosamente, en esos supuestos observadores internacionales de los que formó parte José Luis Rodríguez Zapatero, que desde entonces no se ha querido pronunciar. No ha dicho ni mu. Y el silencio de Zapatero habla muchísimo. Ni siquiera ha pedido las actas. No se ha pronunciado para nada. Y esta es la posición del gobierno de España, que no es la posición del Congreso de los Diputados, para que haya separación de poderes. Los tres poderes del Estado tienen que estar en distintas manos. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder legislativo es el poder de la Cámara, del Congreso, que ha votado a favor de reconocer a Edmundo González. Y el poder ejecutivo es el poder del gobierno que no va a reconocer a Edmundo González. ¿Y por qué el gobierno de España no va a reconocer a Edmundo González como presidente del gobierno? Por sus vinculaciones con Zapatero, que fue precisamente uno de esos comisarios observadores que ahora no quiere hablar, se tendría que pronunciar, pero no se pronuncia. Fíjate como todo, Bolaños, Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE en general, el socialismo, lo lleva hacia un callejón sin salida, hacia algo en lo que básicamente todo se reduce a un absurdo, a una intelequia imposible de resolver, ¿no? Y esto sucede porque también dentro del gobierno de España hay chavistas, hay bolivarianos, hay personas y partidos afines, porque los mayores representantes y aliados de Maduro son estos. Señor portavoz, ¿qué mensaje le mandan a los venezolanos que se manifiestan ahí fuera? Usted condena la dictadura de Maduro. Una cosa para que te quede claro que esto lo vamos a seguir manteniendo. Este curso mantenemos las mismas normas de todos los cursos parlamentarios. Se les contesta única y exclusivamente a los periodistas. Usted tiene el árbitro del Congreso. Íñigo Errejón del partido Sumar, partido chavista, bolivariano, madurista, que le contesta a un periodista en la forma en la que el régimen de Maduro suele actuar, descalificando y no reconociendo la autoridad de su interlocutor para poderle formular una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no le quiere contestar? ¿Y por qué no le quiere contestar? Porque no quiere decir la verdad. No se quiere delatar. Y uno más. A vos, desde Podemos, ¿qué mensaje le mandan a los manifestantes que están ahí fuera? Usted condena la dictadura de Maduro. La verdad es que no sé todavía qué haces aquí, porque tú no eres un periodista. Eres un mercenario. ¿Y usted qué es? ¿Un comunista? Yo no le juzgo a usted. Y este era Javier Sánchez Serna, diputado por el grupo Sumar, el mismo grupo chavista. Pero vamos a otra persona más. ¿Usted reconoce a Mundo González como presidente electo de Venezuela? ¿No te cansas? No, voy a seguir haciendo mi trabajo. Es que no es un trabajo, es fascismo. No te voy a contestar. Muchas gracias. Pero condena la dictadura venezolana. Dime tú, ¿quién conoces en Venezuela que habla así, etiquetando a los demás como fascista, cuando hacen preguntas, cuestionan cosas o simplemente muestran una idea, una opinión diferente? Quizás Yone Velara, ¿no? La más cercana, ¿no? Por su forma de hablar, por su retórica, a Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que, por cierto, realizó ayer un congreso, un congreso mundial contra el fascismo, que terminó así. No te lo pierdas. Muchas gracias por haber asistido de más de 95 países a este histórico congreso fundacional de la Internacional Fascista. ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias por haber asistido a ese histórico congreso fundacional de la Internacional Fascista. Sí, es que de tanto pronunciar, de tanto tener la palabra fascista en la boca, Nicolás Maduro al final muestra lo que realmente es un fascista, ¿no? Fíjate, fíjate qué curioso todo esto y fíjate y espero que te quede clara la diferencia entre lo que ha pedido el Congreso de los Diputados de España y lo que hace realmente el gobierno de España. El gobierno de España es el encargado de haber quitado del medio a Edmundo González para que Maduro siga en Venezuela sin más problemas. Para que Maduro no cometa el error, precisamente, de generar un conflicto internacional al encarcelar y torturar a Edmundo González. Sí, esto puede parecerte una obra humanitaria por parte del gobierno de España, pero no es más que una maquiavélica estrategia con el fin de tener a Edmundo González rehén en España y la demostración es que desde que llegó Edmundo González solo se pudo comunicar con cartas. Parece que está más prisionero aquí que en Venezuela. Es curioso. Ah, y como estamos al final del vídeo, te acordarás que te dije hubo una abstención, ¿sí? Y la abstención fue de José Luis Ábalos, político español, ex Partido Socialista Obrero Español, implicado, ojo con esto, implicado en el famoso aterrizaje de 2020, enero de 2020, de Delsi Rodríguez, en barajas con unas 40 maletas de las que el gobierno nunca manifestó, nunca declaró que es lo que se encontraba en esas maletas, maletas que no pasaron por aduanas, importante, cuando precisamente José Luis Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez y ministro de Transportes e Infraestructuras. Una persona que tuvo muchísimo poder y que ahora ha sido desterrado del Partido Socialista Obrero Español por un caso de corrupción y que posee muchísima información comprometedora de Pedro Sánchez y que debido a los últimos acontecimientos se ha mostrado bastante díscolo y amenaza indirectamente con este voto, diferente de la disciplina del PSOE, con la posibilidad de que si a él le aprietan, si la justicia va a por él, posiblemente tire de la manta. ¿Quién sabe? Tal vez lo vayamos descubriendo todo. Todo acerca de esta gran trama, presunta trama de corrupción que tiene vinculados Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de Maduro, el gobierno por tanto de Venezuela, Delsi Rodríguez, José Luis Ábalos, fíjate cuántos factores, cuántos elementos, para que a la postre lo que se esté haciendo a través de esa estrategia de tirar balones hacia la Unión Europea es aplazar las cosas, aplazarla, aplazarla, seguir pidiendo las actas. Yo creo que seguirán pidiéndolas, incluso para las próximas elecciones, seguirán pidiendo las actas con el fin de hacer tiempo, alargar cuanto más este proceso, esperando a que en algún momento la gente se canse y deje de hablar de ello, y que las cosas sigan como están. Esta realmente es mi visión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete!